La razón principal por la que te quieres y te cuidas tanto a ti mismo y quieres amarte a ti mismo es porque de nacimiento lo que quieres es felicidad y no sufrir y de manera semejante todos los seres pensantes, todos los seres que sienten, incluyendo los seres humanos por nacimiento desean la felicidad y el no sufrir Perdón no es olvidar, nadie puede olvidar Perdón es recordar con otros ojos y recordar con otros ojos es posible lo dicen miles de personas incluso aquí en Monterrey donde ya hemos ejercitado las escuelas de perdón y reconciliación para que los individuos, los hombres individuales puedan descargar o realizar con gran precisión las obligaciones de su conciencia para consigo mismos y para con los grupos a los que pertenecen deben de estar cuidadosamente educados a un nivel elevado de cultura a través del uso de los inmensos recursos que hoy en día tiene la raza humana a su disposición Música Porque hay temor a la ley de la causalidad, en fin, hay cierto temor a la muerte, en fin, qué bueno, qué útil Pero mientras tanto, la ética moral y religión, también está ahí posible, es muy posible, se puede tener porque va a ser Música Carefully, the speaker who was here before me I thought to myself, this sounds like the beginning of one of those foolish jokes An imam, a rabbi, and an archbishop walk into an auditorium But instead I wanted to share my experience The article that I wrote will be published in our page And I'm going to tell you my thoughts about it Tres veces al día terminamos los restos con la bendición de la paz Porque nos enseñaron nuestros maestros Que todas las bendiciones del mundo no sirven para nada si no tenemos paz Tú nos has elegido Tú eres Señor, parte nuestra Queremos ser parte de Ti Así como Cristo está en Ti Y Tú en Él Música 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 Shalom, 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 amén.